Bailala Un patito para alante Y otro pato para atras Bailala Bailala Pero báilame la pena que esta buena Debe Dale loco de contigo con tu cálculo Para la ciudad Y yo sigo con mi lamento Y así mejor va a cantar Bailala Pero báilame la pena que esta buena Debe Bailala 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 Pero báilame la pena que esta buena Debe Dale loco de contigo con tu cálculo Y yo sigo con tu cálculo Y yo sigo con tu cálculo Y aquí yo quiero cantar Bailala Bailala Pero báilame la pena que esta buena Debe Bailala 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 Digo mi ritmo, que yo me apito Digo monstruo en el tumbador Como el destino de aquí Digo mi ritmo, que yo me apito 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 Báilala, báilala Pero báilame la pena que está buena de verdad Báilame la pena que está buena de verdad Digo mi ritmo, que yo me apito 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 para estresar bailarás bailarás pero no hay ... knot baila 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 test en ¡Gracias! 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 ¡Gracias!